Chirley, coser botones. ¿Cómo? ¿Cómo? Coser botones. No, eso sí, no, eso no me gusta. Y mi mamá es modista y cosí un pegué. Es que nena, pegué tantos botones en mi bachillerato para poder pagar el colegio y la universidad que ya me mamé de pegar botones. Eh, piratica, ¿sabes? Chirley no tendrá muchos botones, pero de ojal está muy bien. Piratica, coser botones. Ah, muy bien, Dianita. De hecho, yo tengo máquina de coser en la casa y todo porque mi abuelo era sastre y, pues, no lo hago nada mal. Vea, pues, ahí vamos conociendo más. Vamos conociendo más a los integrantes de Callejeando. Loquillo. Sí, buenos días, gracias, Diana. Enviándole un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha. Coser botones, ¿bueno para hacer este trabajito o negado? No, el tema de los botones no se me da por la sencilla razón de que yo en los hoteles subo mis maletas yo mismo a la habitación. No, 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 me refería a los de las camisas, pantalones, a coser los botones, a pegar. No, 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 tampoco. No, no, soy muy bueno para zafarlos, para abrirlos, para desabrocharlos rápido, pero para ganar. Oye, aquí tengo coser botones. Mamita, máster en botones porque mi papá era sastre, alma bendita, él murió por un botón, pero que al final le salió por el ojal, pero excelente, excelente. Dios santo, 938. Siguiente, preparar las tres comidas del día. Shirley. Uy, no, ya, le voy a hacer una confesión. Adelante. Aquí por temas de tiempo y de muchas más cosas, soy hueco. Hacemos dos golpes, no, hacemos dos golpecitos al día. ¿Cómo así? Desayuno y almuerzo, ¿no cenan? Desayuno, desayuno tardecito, o sea, media mañana desayunamos y el almuerzo es tipo cuatro o cinco de la tarde porque es una esclavitud también estar todo el tiempo en la cocina y estamos gastando mucha comida al principio. O sea, mandas a los pelados con hambre a la cama. No, no, ellos alcanzan a comer tipo seis, siete de la noche, otra cosita por ahí, y los despachos, cepilla de dientes y ya, no, Diana, porque si no, no hay bolsillo que aguante y yo también me desgasto muchísimo. Obviamente, en piratica, tres comidas al día, desayuno, almuerzo y comida, ¿sabe prepararlas? Están pasando hambre. Ay, Shirley, es que les voy a hacer una convención y yo soy hueca. Soy hueca. Y ando enredada porque es que ella batía el chocolate con un vibrador. Ay, Dios mío, Dios mío. Oiga, a propósito, a propósito de vibrador, estuve viendo el live que hicieron con Amaranta. Le digo, pues, que Amaranta, una boba al lado de Shirley, los aparatos. De verdad. ¿Usted lo vio Amaranta con un cuaderno anotando? Para los que se pierden, hay un momento en todo el envío, ¿no? En el que Shirley, pues, saca cada uno a uno, ¿no? Uno de estos juguetes. Y le dice a Shirley, ah, ok, perfecto. Entonces, ¿ese tú lo usas en la pared o en el suelo? Y Amaranta se queda, no, pues, yo sí, siempre en la pared. Pero yo no sabía que en el suelo se podía usar. A Shirley engañándole. Haga tutoriales. Yo saqué a Amaranta. Venga, saqué esa doble cabeza. Ay, chicos, de a uno, de a uno que no se les entiende a nadie. Tirata. Que Amaranta tiene un afiche de Shirley en la alcoba. No lo dudo. Shirley, Shirley tiene un vibrador que le dice el cancerbero porque trae tres cabezas. No, pues, que cada una sacó su aparato y Amaranta sacó un vibrador nueve. Y el de Shirley con la cara desgastado, así como, déjenme de morir. Maricayá. Venga, me dice una cosa. Yo saqué uno doble cabeza, grande, ese mide más o menos como medio metro. Doble cabeza. Doble cabeza. Yo saco uno negro. Es en serio. Ella sacó uno negro también, pero de una sola cabeza. Yo saqué uno doble cabeza. Yo le dije, ay, te gustan los negros. Sí, es una fantasía también. Yo por eso la escogí negra. Y me dice, ¿eso para qué sirve? Yo le dije, ella me dice, ¿tú sabes para qué sirve? Yo, obvio, si no, no lo hubiera comprado. Me dice, no, es que eso es para que lo vuelvas, para que sea doble penetración. Yo le dije, ah, no, sí, 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 eso yo lo uso. Yo me lo meto por un lado y la pelada se lo mete por el otro. Se quedó, ay, yo no sabía que era para eso. El de Chirly tiene una cabeza como la de Ricardo Rego. Ay, no, 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 es que es una cosa tan terrible. Con razón cuando a Chirly en la universidad le decía, anuncia la cabeza, niña, ya sacaba el librador. ¿Libra? El de Chirly parece los dos canales de televisión. Por un lado Ricardo Rego y por el otro el profesor Peláez. Venga, pero estaba diciendo una cosa, la pelada me actualizó porque ya no se utilizan pilas ni baterías. Yo como soy un poco más manual, uso cosas que no sean eléctricas, pero hay un sistema ahora muy bacano que es con unos imanes que duran como ocho o nueve días el vibrador sin necesidad de estar cambiando. Usted no vio la cara de amaranta, la cara de amaranta cuando Chirly sacó el extinguidor. Uy, Dios mío. No, 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 no. Y los niños colgándole, mamá, tenemos hambre. No, es que estaban ahí en el live al lado. Aarón, Aarón, pásame el trescabezas. Si a usted le toca salir.